El neerlandés Max Verstappen no quedó nada contento con la victoria de su compañero y no tuvo problemas en aclarar que no quiere ser el segundo. Sin embargo, y mientras más aleja el premio, siguen trascendiendo detalles del último fin de semana. En este caso, tiene que ver con la velocidad. Es que Checo demostró que tiene todo para igualar e incluso superar al neerlandés. Según contó el ex piloto de la Fórmula 1 y actual comentarista de Sky Sports, Martin Brumley, el equipo de Verstappen se encontraría sorprendido por el nivel de Checo. El equipo de Verstappen quizás se sorprendió de que Perez pudiera igualar su ritmo, y sin duda les molestó que finalmente fuera el problema de la clasificación lo que impidió que Max estableciera un nuevo récord de 16 victorias en 21 carreras, fueron las palabras de Brumley. Los pilotos de Red Bull viajarán hacia Australia para ir en busca de más puntos que los mantengan en la cima del campeonato. Este GP se llevará a cabo el próximo 1 de abril.